Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello. Pero bueno, antes de comenzar con esto, ¿a dónde debe ir la gente? Tienen que ir a los favoritos de la semana, Animal, canciones que recomendamos semana tras semana en nuestra cuenta de Instagram, para que vayan ya mismo y nos sigan allí, los esperamos. Y bueno, no sé nada más, comencemos con esto, Club 76. Sí, eso va a ser un drileo ahí. Sí, eso va a ser drileo, yo estoy seguro que es drileo. Bueno, estas dos veces me gustan para Farruko. Sí. Yo siento que Farruko le mete muy bien en este tipo de sonidos. Farruko parte, weón, los sonidos así, bien urbanos, tipo trap. Drile ahora, primero que lo escucho a Farruko. Bueno, vamos a ver cómo lo mete. Sí, Drile obviamente. Damos un motivo cabrón y te volamos la peluca. Que vivan los tan y los cueros, seguimos haciendo dinero. Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero y weputa en la calle me muero. Conmigo todos los tarjeteros, los chukis también los quileros. Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero y weputa en la calle me muero. Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero y weputa en la calle me muero. Los efectivos del video le dan algo, ¿no? Le dan como un... Sí, están supremamente cool. O sea, me parece que de verdad hacen que tu atención esté bien prestada. En especial porque es un video que... A ver, tiene una producción mediana. Hay unos fotogramas en un sitio donde están bastante producidos. Sí. Pero eso es la calle. Como tú estás trabajando en un barrio y todo muy, muy casual. Yo voy a hacer leyendas con Dios de primero y weputa en la calle. Y weputa en un barrio y weputa en un barrio y weputa en un barrio. Con Farruko, sacó tema con... ¿En la Alfa ya sacó? Sí. Claro. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Ah, eso era con CJ. Ahí está. Bueno, interesante el señor. Palabrio español. Está bueno Hay algo que siempre ha hecho Farruko Y es que él siempre busca montarse en lo nuevo Entonces como que cuando el trap se estaba pegando Inmediatamente traficante Entonces saca su álbum de trap Y se monta un montón de temas Cada vez que un sonido está en tendencia Y pues todos los subgéneros que han existido en el reggaetón Farruko no tiene miedo a montarse Ahora hay algo muy interesante Y es que en verdad Farruko es un businessman también Hay que decirlo Él también es dueño de Carbon Fire Music Uno de los socios Y pues en verdad siempre está muy pendiente De lo que está pasando con la industria Es un man que no solamente se mueve en el mundo de la música y la calle Sino muchos negocios Entonces pues entiende como es esto La colorización del video me parece que está bien bonito Está bien chévere Es como neutral pero como con los colores Un poquitico más estallados Tengo un par de ellos Ustos ¿Movir? Están haciendo dinero Yo hago la leyenda con Dios de primero y yo a puta en la calle me muero Somos hijos todos los tarjeteros Lo chiquito también los quineros Yo hago la leyenda con Dios de primero y yo a puta en la calle me muero Cg, cg Va ganó, va ganó Va ganó, va ganó Va ganó Si Bregar con ratas es difícil Es difícil Bregar con ratas es complejo Quiero saber con quién bregar No me subo al rincón Una chata Último que baja a ver las balas de la ca Como te traspasan la lata Versace, la bata Mi bicho, que trata En el culo de tu jeva ya yo le metí Porque puta que tremenda sata La envidia te mata Palomo en lata No trates fuerza al y quédate en tu esquina Ciervo que yo estoy afogada Yo tengo el vaqueo en la calle y los varios Lo que me gustaría ver mucho es un coro de cj Fuera en inglés o fuera en español Pero oírlo él en el coro de la canción Yo también creo que es necesario un coro de cj Sí Esperemos a ver si nos lo dan Ojalá ojalá para el final Millonario Lo que pasa con el trap, ¿no? El trap tuvo varios temas muy comerciales En latinoamerica Yo creo que va a tener un momento Pero no creo que va a tener que explotar así un montón Como el fenómeno del trap en su momento Sí, es cierto, el trap revento un par de años Si Full, full Y ya después Como que se llama todo pero cuidado Un montón ¿No? Pero no ¿No? CJ da como una vibra analística Pero CJ es latino o no tiene que ver No, voy a buscar en ese momento la biografía de él Creo que le da la ascendencia como árabe CJ, entonces busco CJ O sea, podría ser medio latino también como a nivel de físico Definitivamente no para ser un gringo, gringo, gringo Busco CJ y me sale así el de Grand Theft Auto San Andrés A ver, entonces acá pongo CJ Y CJ dice que es un rapero, cantante y compositor Cuyo nombre verdadero es Christopher Daniel Soriano Debe ser latino, papá Nación State Island, Nueva York Con origen de familia puertorriqueña Ah, puertorrico con razón Pero no sé de qué habla español, la verdad No, él es bien gringo No parece ni siquiera que habla español Las orígenes de familia puertorriqueña, pero es criado totalmente en los Estados Unidos Claro Neoyorquino, weón Oh, sí, sí, Neoyorquino Eso es rap Pero es que sí tiene una carita latina Sí, tiene cara latina La presión, hijueputa Mare Bueno Esto fue Farruko en CJ Love 66 Y bueno, el shot by Yolo, no lo había visto Bueno, interesante Estuvo muy bien hecho el video, la verdad Estuvo muy bien Estuvo bien, además Sí, total Bueno, Nick Voy a comentar ahí rápidamente Me parece que es una apuesta muy bacana para Farruko Como dije, Farruko nunca ha tenido miedo de montarse en los nuevos sonidos Ni tendencias que suceden en el género urbano en Latinoamérica Entonces me parece que está muy bien Y pues la verdad CJ está CJ es una persona que tiene en ese momento mucho momento Mucha tensión En el mundo anglo, Estados Unidos Todas las personas que revientan en New York Pues hacen parte inmediatamente como de la cultura de la música a nivel global Y pues CJ lo logró Tuvo su tema que fue Whoopty Que fue un tema que se fue a la mierda Que yo diría, no sé Es probable que sea el tema de drill más grande del mundo Del mundo hasta ahora, es probable No estoy del todo seguro de lo que estoy diciendo Pero es prácticamente seguro que esto sea así Por lo menos en Spotify Sé que era un tema maricada Top 10 Top 10 mundial Industria mainstream Sí, o sea, eso llegó a industria mainstream No en Latinoamérica, sino más en el mundo Pues europeo, anglo, todo esto Entonces hay que decirlo CJ es una persona con mucho momentum Que le han comprado este sonido full Me hubiera gustado ver más intervenciones de él en la canción Siento que fue simplemente algo muy corto Claramente cuando entró la partió Y pues Farruko se adaptó muy bien al drill Siento que le queda muy bien Gustaría oír Tal y es un álbum de Farruko de drill Podría ser vagán Sería sumamente interesante Farru es una de esas personas que puede sacar la bandera Para empezar a montar los primeros pinos De este tipo de música en Latinoamérica Y ya lo está haciendo Como que J Balvin era de Ocarrión Farruko En este momento también No sé Creo que de repente No sé si viene algo a Noel Con drill No ha existido No estoy tan seguro Debería existir Pues Wooty No hubo Wooty remix con Anuely Osuna Sí, Anuely Osuna Ahí subieron Pues Anuely Osuna Canciones recomendadas semana tras semana Por todos nosotros Para ustedes En nuestra cuenta de Instagram Animal Records Con Y Toma su celular Síganos Y si les aprecia hacer eso Aquí abajo En el Comentar opinión En el comentario opinión Sí, sí, sí Está el link La vamos a decir Sí, como un error 3-0-3 Y bueno Desde Ocarra Colombia Los queremos Los amamos Yo sí Adiós 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 Adiós